bueno vamos a proceder a ver la nueva calicunan, la maverick modelo 2022-2023 acción 100-150 los punteros típicos estos de calicunan que son espectaculares por supuesto anilla fuji tienen 250 la caña tiene un precio muy muy competitivo para cómo están las cosas con su grip aquí en la parte de abajo y la caña es negra con filetón rojo es muy bonita el puntero la han puesto sin con un contraste es bastante bonita la caña va a ser negra muy bonita y toda la descripción como siempre y todo lo demás fotografía y todo lo demás la web vale y todo abajo en aluminio el vídeo como siempre es para que el cliente siempre vea un poquito mejor producto modelo 2022-2023 va ya disponible la tienda física tienda online con un precio bastante competitivo un saludito